Llega un gringo Están ahí todos para que nos están aspechando Nos están aspechando Y ese gringo Que es el gringo, es mi mía Y yo, ¿qué? Y dice la que yo hice A mi amigo Y ese es el gringo Y le diga yo, mi amor Pero déjeme Yo no voy a hablar porque la locura no me entendiste Tu locura no me entendiste Y tú ustedes saben inglés Yo quiero hablar inglés Yo quiero hablar inglés No me da ¿Pero qué es esto? ¿Que no fue ni lo que no fue en inglés? ¿Y como ven qué? ¿En Mạcayola? ¿Es Amarquino? ¿Amarquino? Eh, tío Que qué pasa, Ibai? Es español Es español ¿Y qué es lo que dicen? Que la poca acabada Es español porque no se entiende ¿Entendido? Se entiende eso Tiene que hablar en la mejor edad No hablo muy lleno lo que es yo por favor y yo en el grupo blanco y estaba hablando con una aigu cian dicen que en K me dijo que si me dijo que seaphase pero todo los blancos pueden contar ya si ven alguna mujer, me dijo que no y yo estoy hablando de eso en mi cara estaba ligando con panñeras pero está bien ¿Eso es un buen pecho? ¿Vale? ¿Tenemos banca? ¿Ese banca? ¿No, camarera? Le digo yo Eh... ¿Estás en algún día de azul y negro ahí? Y yo yo dije ¡Va! Y tienes cuatro compras eso Me cuesta mucho Le digo ¿Pasas? No lo puedo cuesta pues